y demandas de quienes ocupan un rol trascendental en miles de hogares. Un espacio de Apecaf, Río Cuarto, en la mañana de la gospel. Así son las cosas por limpiar. Día de la Patria, con la escarapela en el pecho recibimos a Viviana Pumila. Hola Vivi, ¿cómo va? Buen día y feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, buen día, un gusto estar acá, compartiendo este día que parece ser como los que veíamos en las figuritas del Pichí, que cuando éramos chicos, todos subiosos. Qué lindo, qué lindo. A mí me gusta ese entorno. Sí, a mí también. A mí me gusta ese entorno, por más que lo... Vamos a decir, Nicolás, que está en el exterior, ya venimos a exteriores. No, pero es lindo. Y el paso es que como nosotros estamos trabajando, estamos en esto y no hemos tenido tiempo de preparar el locro, les avisamos que si alguien nos quiere invitar a un locro o algo, tenemos la agenda libre. Tenemos la agenda libre. Aparte, una de las emprendedoras de Apecaf estaba haciendo locro hoy para vender, así que, Adriana, Claudia, si te sobran una porción, aquí estamos. ¿Dónde está vendiendo? El chivo. El chivo está vendiendo en la calle Chile, hay que retirarlo, tendría que darte el número, no lo tengo acá a mano. Bueno, bueno, bueno. Pero lo pueden buscar a ver en la página de Apecaf, está en el número de teléfono. ¿Chile qué altura aproximadamente? Altura al 200, 300. Al 200, sí, primero. Sí. De Marcelo Tegalberra, dos cuadras. Sí. Tienen ahí el número de teléfono, vayan y compren un locro garantizado. Bueno, pero estamos acá. Ah, me entusiasmó mucho cuando me adelantó que nos iba a contar qué pasaba en la época de la Revolución con las empleadas de casa de familia. Sí, te cuento porque en realidad, avisarles a todas, que ya deben saber, porque a esta altura ya se está sabiendo, que hoy no se trabaja, si le piden que se trabaje, se paga doble, que esto es por la ley 27.399 que rige los feriados nacionales, como una cuestión para que vayan tomándolo. Y ayer, Jeremías, tuvimos un Zoom con organizaciones sindicales de todo el país que promueve la Fundación Rosa de Luxemburgo. Y en ese contexto, que era lo que íbamos a charlar hoy, que había adelantado producción, vi las desigualdades todavía vigentes o cuando hablamos de una ley, por ejemplo, de cuidados, que después en otra oportunidad podemos profundizar, el sector de casas particulares queda siempre relegado. Y en esta cuestión, yo veía, y hablando, y uno que se pone retroactivo en esta época, cómo nos fuimos conformando como nación, ¿no? Y cómo se colocó la matriz sociopolítica, cultural, que transitamos hasta estos días. Hay numerosísimos estudios, investigaciones, que ilustran sobre todo tipo de trabajo desde esa época y más. Hasta con especializaciones, por ejemplo, del jornalero, del comerciante, hasta de los militares que eran soldados rasos. No hay nada sobre el trabajo doméstico. Nada. Recién, a principios de 1900, comienza a haber un atisbo de algunas cuestiones formales. Pero no... ¿Hay constancia de que había? Había, 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 había. La criada o la sirvienta, no sé cómo le llamarían. Así es, mira. Para contextualizar, en la época de la colonia, en Buenos Aires, en la ciudad la población llegaba, antes de 1810, 40.000. Después hubo un flujo grande que hizo que llegaran a los 90.000 habitantes, de los cuales el 33% eran negros y mulatos. Los grupos más favorecidos económicamente, que eran los ganaderos, los grandes comerciantes, los agricultores, eran los que tenían el servicio doméstico, por lo general de negros, mulatos y esclavos. Y después estaba la clase media, que eran los pequeños comerciantes, los artesanos, que en realidad no tenían servicio doméstico. Hacían las cosas, dicen las distintas investigaciones en ese momento, que debe haber sido una clase media empobrecida como nosotros hoy por hoy. Dicen que hacían las tareas domésticas las mujeres cuando los chicos salían a jugar a la payana, juego de la época, o dormían. Pero en realidad, los servicios domésticos eran desempeñados por sirvientes o domésticos, así lo llamaban generalmente, que tenían modalidades de trabajo de acuerdo a lo que podían acceder. No obstante, se evidenciaba ya en esa época como una cierta especialización en el sector. Había amas de llaves, había mucamas, mucamos, cocineras, cocineros, jardineros, choferes, nodrizas y amas de leche. Eran esta cuestión que las amas de leche eran las que amamantaban los hijos de la señora porque no tenían leche o por una cuestión hasta de comodidad. Las sirvientas se desempeñaban en el ámbito doméstico, formaban parte de la vida de la familia y en este espacio de tanta cercanía se establecían las relaciones mutuas. El horario y la dedicación de trabajo no dependían de ellas, dependían de la voluntad del patrón. Por lo tanto, no tenía ni horario de inicio ni finalización, pero tampoco podía organizar su vida afectiva, ni siquiera sus prácticas religiosas. Dependía de cuándo le daba libre o qué le dejaba hacer. ¿O esclavitud plena o una semi-esclavitud? Semi-esclavitud. Recordemos que estamos en 1810, vamos camino a, ya cuando la asamblea en 1813 abole la esclavitud, pero no obstante después sigue, estas prácticas siguen unos cuantos años más. ¿Cómo trabajaban? ¿Trabajaban con cama o sin cama? En realidad, este trabajo con cama o sin cama, que por allí hacían también blancas muy pobres, y digo blancas porque en realidad la mayoría tenía gente de color en ese momento, era una búsqueda. ¿Por qué? Porque el trabajar con cama tenía la pieza textual, como dicen las investigaciones al respecto, hay cosas muy interesantes con, que ha hecho María Francisca de Undurraga, que relata esto, después en unas investigaciones que ha hecho Cuesta, y no recuerdo bien quién más del CONICET. Hablar de padre en aquella... No, no, a eso vamos a llegar. Las camas, te decía, las sin cama, las con cama, que quería, que eso le solucionaba, vivir, comer, y vestirse. Y sin cama, que trabajaba para el empleador, para un solo empleador, obviamente que sería como decimos nosotros ahora con retiro, pero siempre en extrema dependencia, y te diría que por la comida, por la ropa, por el lugar para vivir. No hay registro de la paga monetaria en este sentido. ¿Por qué esto? Cuando hablamos, ahí está llegando Santiago Polov, ¿Cómo le va? Ahora estoy yo primero. Los columnistas se van presentando entre ellos. ¿Por qué esto? En los periódicos de la época, se publicaban la venta de las criadas y los criados, con descripciones. Si era joven, si sabía planchar, apta para todo tipo de trabajo, decían, sabía planchar, lavar, y ponían si estaba embarazada, porque era un plus, porque iba a tener... Una ayuda. Una ayuda. No nos olvidemos que en esa época, el trabajo con menores de 14 años, de niñas y niños, era una práctica habitual. Y en esta cuestión se trabajaba por la comida, por el techo y la ropa, y por allí, librado a la voluntad del empleador. Había también ahí un sometimiento cultural, yo he leído, que muchas de estas personas consideraban tener la vida, entre comillas, salvada por esta condición, porque los que no tenían ni siquiera esta condición, estaban aún peor. Así es, así es. E incluso, había quienes trabajaban por horas también, y recibían una pequeña paga, o tipo trueque, por allí le daban unas monedas. Y contrariamente a lo que se piensa, de que vendían pastelitos, y vendían... Mazamorra. Mazamorra. Y que ganaban plata con esto. En realidad la mazamorrera existió. Ahora, el trabajo de pastelitos, de tortas fritas y todo esto, no lo hacían las mujeres. Esto lo hacían los hombres. Las mujeres no hacían este tipo de trabajo. Sí lavaban, y lavaban fundamentalmente las negras, en un lugar determinado, del río, en donde los aguateros, que era el oficio de hombres también, tenía vedado ir a buscar agua donde lavaban, tenía que buscar otro sector. Y eran todas, era muy raro encontrar una mujer blanca. Eran todas mujeres negras, que lavaban, llevaban la ropa a la casa de sus amos, pero no recibían paga. Prácticamente, esta situación, que esté en la matriz, que yo te decía en esta época, es bueno, reflexionar en la matriz política, social y cultural, habla de por qué hoy por hoy, todavía este trabajo invisible que existía, porque tenían las casas, las casas limpias, la ropa limpia, cuidado a los chicos, amamantados y criados, con esta cuestión que estábamos hablando, no era reconocido como trabajo. La misma lucha que hoy por hoy se sigue cuando decimos, es trabajo, no es ayuda. Te doy este dato, ya para no, para no estar aburriendo tanto, y de paso reflexionar sobre esto. Recién a principios del 1900, se publicó el Código Social, que reunía las características de un país civilizado, de acuerdo a la época. Esto no es invento mío, reza en la declaración de este Código Civil. Y en el artículo 1161, te lo leo textual, dice, son servidores, los criados y aquellos que ofrezcan servicios humildes y carecen de prestigio intelectual. Esa era... La manera de caracterizarlo. La manera de caracterizar al trabajo. Bueno, hay que decir que, con todas las dificultades que hay en el presente, que las venimos relatando semana a semana, se ha avanzado mucho, se ha evolucionado mucho. Sí, sí. Se han logrado muchos derechos. ¿Falta mucho todavía? Por supuesto que falta mucho. Pero se avanza. Pero se viene de una historia de muchísima postergación a lo largo del tiempo. Sí, y como parte, yo te decía, y por esto reflexionamos esto en esta fecha tan especial, porque es la matriz sociopolítico-cultural. Y hay datos muy importantes que después, en fechas puntuales, vamos a estar viendo cuándo por primera vez fueron censadas con las distintas características del trabajo y empezaron a visibilizarse tibiamente. Y bueno, y seguimos en esto y, por supuesto, decir que, en este día tan especial y tan difícil que atravesamos en este contexto los argentinos, que no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando por lo que uno cree, vamos a seguir pidiendo aumento de sueldo para las chicas del sector, porque estamos por debajo de la línea de la pobreza. Desearle feliz día de la patria a todos y a todas y nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Viviana Pobelio Las Cosas por Limpiar, el espacio de la Asociación de Personal de Casas de Familia de Río Cuarto. Las Cosas por Limpiar.